Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿Cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle junto al diario financiero una mirada alternativa a la economía. Eh el día de hoy eh teníamos un capítulo que estaba pensado, inspirado un poco en 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 las noticias recientes de de esta alianza, podemos decir, entre Codelco, empresa pública, y y SQM para la explotación del litio, pero 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 finalmente quisimos darle eh un sentido más amplio, hablar eh como de 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 lo que son la 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 alianza público-privada en en general, ¿Ah? En en distintos esquemas, en distintos formatos, y para eso eh tenemos un un invitado de lujo que que tiene ahí él nos puede contar un poco más, podría venir por distintos temas invitado de hecho, pero esta vez viene invitado por 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 su investigación de ya varias décadas por un por un libro que es bastante eh conocido y usado en en esta materia. Eh eh así que le damos la bienvenida a Eduardo Engel, Eduardo es académico de la facultad de economía la de de la Universidad de Chile, es doctor en economía, doctor en estadística, y como decía, tiene una amplia eh trayectoria en investigación en estos temas, de investigación académica en estos temas, así que vamos, esperamos poder estrujar tu idea, Eduardo, en en este capítulo de Contrafactual. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y solo a modo introducción agregar que de lo que voy a hablar, el trabajo conjunto que realizamos durante varias décadas, con Roland Fischer y Alexander Galetton, para que vayan todo lo bueno, es de ellos. Es el 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 típico disclaimer académico, ¿verdad? Para los que no leen papers, típico disclaimer académico. Oye, Eduardo, quiero partir por la por por la pregunta más básica y tal vez como el marco para lo que va a ser la conversación. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué son las asociaciones público-privadas? La palabra tal cual es súper general, hoy en día se usa para cualquier asociación o emprendimiento que participa sector público-privado, pero lo que vamos a hablar ahora y que el tema que hemos estudiado con autores es el caso particular de infraestructura, lo que en Chile se conoce como las concesiones de infraestructura, ¿no? Que ha sido un tema en que Chile se ha destacado el mundo y que ha tenido una experiencia de ya varias décadas, vamos, en tres décadas de eso, cambió el mundo de las carreteras, el aeropuerto, en general, ese tipo de infraestructura en Chile y también hemos tenido concesiones en otras áreas como hospitales, etcétera, visiones también, y ese es el caso particular que vamos a abordar en esta entrevista, más allá de que el término de APP, digamos, se usa en forma mucho más general para un montón de cosas que no siempre son los mismos principios económicos los relevantes para entender el nivel. Y entonces la pregunta, digamos, que quedó dando bote es entonces, en los términos de lo que estamos conversando, que es como de infraestructura pública, en la provisión de infraestructura pública, ¿por qué existen los APP? ¿Por qué? Porque la, como para ponerlo en mi cabeza, digamos, existen como otros límites, que el Estado se haga 100% cargo de proveer infraestructura pública o que 100% sea, se le delegue a privados, ¿por qué existe esta cosa que parece como si fueran entre medio, que son las APP o asociaciones público-privadas? Bueno, entonces, a ver, partamos por cómo funcionan estas concesiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con la provisión pública, que es la forma en que tradicionalmente se proveen las carreteras, se proveen los aeropuertos en la inmensa mayoría de los países? Lo típico es que cuando hay provisión pública, cuando hay método tradicional, el Estado financia, contrata a una empresa privada, típicamente Construy, y a otra empresa también privada, que opera la infraestructura, que administra, que mantiene. Emergen las concesiones en el mundo a fines de los 80, en Chile a comienzos de los 90, es uno de los primeros países en aplicar la América Latina después de México, como una forma que vamos a conversar eventualmente, que es de hacer las cosas mejor y resolver algunos los problemas que tiene la provisión pública. Entonces, ¿en qué consiste una concesión? Significa que ahora es el privado el que construye el proyecto y también lo mantiene. Hay una licitación competitiva, compiten distintas empresas, la ganadora entonces tiene un periodo largo de unos 20, 30, 40 años para primero construir y después mantener y obviamente durante el tiempo que dura la concesión de estado operacional, ese ganador va a estar obteniendo ingresos que financian esa inversión que realizó al comienzo. Hay dos fuentes principales de ingreso para el concesionario. La primera es los peajes o tarifas que pagan los usuarios. En el caso de una carretera, cuando tiene alta demanda, típicamente esa puede ser la única fuente de ingreso. Simplemente los peajes financian tanto la inversión inicial como la operación posterior. Pero también hay concesiones de hospitales en que la principal fuente o única fuente de financiamiento del concesionario son transferencias desde el estado. Entonces, en principio, las dos fuentes de ingresos concesionarios son alguna combinación de tarifas, por un lado, y transferencias del estado. Hay algo en ese esquema de entre pagos, pagos del estado y tarifas que pueden venir del, 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 como de la naturaleza misma de la concesión, como de asimetría e información, ¿no es cierto? Como de, como de una tarifa en dos partes, o una especie de mitigación de riesgo, o, o, o tiene que ver, o son cosas como más puras, cien por ciento, cien por ciento ingresos como peaje y cien por ciento ingresos como provenientes del estado. Bueno, para responder tu pregunta, es útil describir las, los dos contratos principales de concesión que se usa en el mundo, incluido en Chile. El primero es una concesión con pagos por disponibilidad, una idea que nació en el Reino Unido a fin de los ochenta, que se usa mucho para concesiones de escuelas y de hospitales. En ese caso, como en general uno no le cobra a los usuarios, invierte el privado y el gobierno le realiza un pago anual por el CAPEX, por la inversión de capital que realizó el privado, y otro pago anual que se da solamente cuando el concesionario mantuvo el servicio con la calidad específica del contrato. Por eso se llaman pagos por disponibilidad, disponibilidad del servicio en los niveles contratados, y la idea es que esto da incentivos potentes para dar un buen servicio. En este caso, el riesgo de demanda lo asume el estado, porque el fondo le paga a todo evento los montos que necesita el concesionario para darse sus costos de inversión, y los pagos posteriores del CAPEX también son pagos proporcionales a la demanda que hubo efectivamente. La otra concesión, que en Chile son mucho más comunes, es una concesión típica de una carretera, por ejemplo, en que el concesionario construye la carretera y después cobra un peaje durante un largo periodo, y la idea es que ese peaje financia tanto la inversión inicial como los costos de operación y mantenimiento posteriores. En ese caso, al menos en principio, el riesgo de demanda lo asume el concesionario. Están pagando, si hay poca demanda, recibe menos ingresos y va a tener, por lo tanto, un menor retorno y eventualmente esta pérdida, y al revés, se resulta un gran éxito, puede ganar mucho dinero, sobre todo en el caso de las concesiones habituales, que eran las que se usaban en el siglo de los 90 y el comienzo de los 2000, que eran concesiones de plazo fijo. Si tengo 40 años y la economía crece rapidísimo, me va súper bien y hay una gran recesión al comienzo, y me va mal porque yo estoy asumiendo... Pero si el plazo variable, ese riesgo se mitiga. Claro, y entonces tenemos contratos que emergieron en Chile, la primera vez en 98, pero después en forma sistemática, a partir de 2007, en que le quito ese riesgo de demanda al concesionario, y que tiene un montón de otras ventajas, y en esos contratos de plazo variable, uno tiene entonces que el concesionario no asume este riesgo de demanda. Pero lo que tuvimos al comienzo en Chile, y todavía algunos contratos lo tenemos, era que como había mucho riesgo de demanda, los concesionarios se quejaron que no eran bancables estos proyectos, y obtuvieron las garantías de ingreso mínimo, un ingreso mínimo garantizado. Y decía, ¿sabe qué más? Usted va a tener tanto riesgo, porque si va mal la demanda, el Estado le va a poner una diferencia para asegurarle un ingreso mínimo en cada año de la concesión. Y es un poco la historia con las asignaciones de riesgo, entonces tenemos contratos por disponibilidad, riesgo de demanda que asume el Estado, contratos tipo concesión en una carretera, también en un aeropuerto, de plazo fijo, en ese caso el riesgo de demanda lo asume en principio el privado, pero en la práctica aparece el Estado que tiene que empezar a dar garantías, con lo cual se enchan otros problemas porque se pierden de las gracias que tienen las concesiones, que es que filchan a elefantes blancos. Si tengo una concesión de una carretera que no es privadamente rentable, el concesionario no va a estar ingresado, ninguna en firma, en participar porque no va a cumplir la inversión, y es una señal potente para el Estado de que ese proyecto como está no es rentable, y o damos un subsidio, que ojalá pase por algún filcho técnico que asegure que ese subsidio se critica, o realmente un elefante blanco es bueno haberlo filchado. Uno de los problemas de la producción pública son que a veces se hacen proyectos que no tienen rentabilidad social y simplemente... Tienen rentabilidad política, no social. Exactamente. Claro, me acuerdo de ahí un par de casos. Quería volver un segundo al tema de por qué existen las asociaciones públicas privadas. Existe como esta concepción como que se liberan recursos, como que el Estado se ahorrara plata con las concesiones. ¿Es eso realmente así? Porque se parece más, más que a un ahorro de plata, se parece más a una deuda, como comentábamos antes de partir la relación, se parece más a lo que hace una familia, digamos, cuando quiere digerir su consumo en el tiempo y se endeuda. Exactamente. Es decir, el momento en que el Estado pone las platas es distinto, pero igual tiene que financiar el proyecto. Entonces, tenemos por una parte, por ejemplo, si tenemos una concesión de un hospital, es cierto que al momento de construir el hospital lo hace el privado y el Estado no pone plata. Pero ese privado no lo hace por beneficencia, está ese pago anual, que compensa esa inversión inicial y en valor presente los dos van a ser iguales y por lo tanto el Estado del punto fiscal dinámico no cambia la deuda estatal, salvo que haya una ganancia de eficiencia. En caso, una carretera es un poco más sutil, la idea es la misma, pero un poco más sutil, porque por una parte, nuevamente, bajo concesión, el Estado se ahorra la inversión inicial, que haría si fuera una carretera pública, pero el concesionario va a cobrar un peaje durante 20, 30 años que todo ha cobrado el Estado y que renuncia y cobra al cargo. Y en Chile lo sabemos, porque antes de las concesiones también teníamos carreteras públicas que cobraban peaje, carreteras mucho más simples que teníamos de Santiago de Valparaíso a Vina y otras cobraban peaje y esa tasa iba a fondos fiscales y no a ingresos y concesionarios. Entonces, ese argumento que se escucha mucho, la última vez que me tocó verlo hace poco fue mi ley anunciando que le encantaba el modelo chilo concesiones. Ese argumento no es un buen argumento para concesionar. En la práctica, el motivo práctico por el cual la mayoría de los países eligen concesiones por sobre obra pública, es básicamente un truco fiscal, como llamó una vez el Economist. Esencialmente, bajo concesiones, lo que yo gasto en esa carretera no cuenta como deuda ni contribuye al derecho. Y para los gobiernos eso es muy atractivo políticamente porque tienen distintas reglas. En Chile tenemos la regla superávit estructural, en Europa están los acuerdos de Mastich, pero en casi todos los países serios hoy en día hay algo restringiendo el gasto fiscal y las concesiones no contribuyen a ese gasto fiscal. Entonces, para los gobiernos es muy, muy atractivo hacer esto. ¿Por qué la contabilidad fiscal internacional es así? Es una larga historia de este podcast. Pero los hechos es la posibilidad de hacer un truco fiscal el que ha hecho atractivas las concesiones en algunos países que han impendido este tipo de proyectos porque no pueden gastar más. Y el motivo es que lo que invierten de esta forma no cuenta con inversión. En cambio, no contribuye al déficit ni a la deuda, en cambio, es decir, provisión pública sí va peso por peso, UF por UF, dólar por dólar, a aumentar la deuda y aumentar el déficit. Y eso entonces es una influencia muy importante. Oye, pero la pregunta ahí es, igual debería funcionar, creo, como mecanismo de incentivo a la inversión pública, ¿no es cierto? Porque el Estado dice, yo hoy tengo tanta plata, bueno, pero no voy a gastar toda esa plata ahora, sino que voy a gastarme un poquito en poner en esta inversión pública, otro poquito en esta inversión pública, y el resto de los pagos, bueno, son diferidos en el tiempo. Voy a tener otras bolsas de plata en el futuro con mi recaudación fiscal. En el fondo, que se difiera la inversión en el tiempo hace que también exista la posibilidad de invertir en más proyectos hoy, ¿no? Pero ese raciocinio solo tiene sentido si tengo un límite. Claro, claro. Estamos pensando en una línea de línea al metro, digamos, y no tenemos un límite al déficit, entonces la decisión no quisiera que fuera en base a cuál es la forma más eficiente de proveer esa línea al metro. Tuvimos un ejemplo, por ejemplo, en Chile, por ejemplo en 2014, por ejemplo 2015, en que se discutió, se comenzó a discutir la línea 7 del metro, y posiblemente inspirado en este hecho, que era más atractivo hacia la concesión, apareció en los medios que el gobierno estaba considerando hacerla como concesión. Lo cual es una idea desastrosa, porque si uno tiene un metro que es una empresa pública, y va a tener una línea dentro de ese metro que tiene que coordinarse con las líneas que ya existen, que va a ser una concesión, la cantidad de controversias que van a haber entre la concesionaria y la empresa pública son enormes, digamos. Lo que tú hiciste me afectó las ganancias, tienes que compensarme, no, no ofreciste, no ofreciste tu culpa. Imagínate eso. Entonces, afortunadamente en ese momento hubo varios analistas, entre ellos también, nosotros nuestros coautores, que salieron explicando que tuve una buena idea y finalmente se optó por hacerlo como parte de métodos de Ciencia Anónima y no innovar en ese sentido. Pero en otros países no ha estado en ese momento la razón, la racionalidad para hacer lo correcto, y hay veces que se hacen proyectos equivocados. Hay una formación maravillosa del interente contralor del Reino Unido, el National Accounting Office, en una evaluación del programa de APP del Reino Unido que se llama la Private Financial Initiative, y tiene un párrafo en que deja muy en claro que la forma en que se están estructurando la provisión de trenes en Reino Unido es tremendamente compleja y pierde eficiencia, precisamente porque quería hacerlo como APP para evitar los límites a la deuda y al déficit. Así que eso a veces es un problema y que termina siendo un costo. Ahora, dicho esto, en política pública, una vez se hacen las cosas correctas por motivo equivocado. Es decir, concesiones, creyendo que estoy, bueno, que puedo gastar más o algo así, o hasta equivocado, sería simplemente creyendo que no hay que pagarlo, digamos, cuando en realidad sí se paga, cuando en realidad no contribuye al fisco, digamos, pero hay una ganancia de eficiencia importante. Y en ese sentido, las concesiones, efectivamente, la experiencia acumulada que tenemos a esta altura, con más de tres décadas de experiencia mundial y un buen análisis económico, sugieren que hay varias dimensiones en que las concesiones pueden llegar a ganancia de eficiencia importante. No sé si nos puedes comentar alguna, comentarte la de los elefantes blancos, pero no sé si… Claro, la de los elefantes blancos, en la medida en que el concesionario, ¿no es cierto?, asuma el riesgo de demanda, las concesiones pueden fichar a elefantes blancos. Si no asume el riesgo de demanda, ya no, porque en ese caso entonces vamos a hacer proyectos en que la demanda no da, porque el concesionario sabe que igual lo compensa. Pero si el concesionario asume el riesgo de demanda, esa es una de las ventajas. Una segunda ventaja que tiene un premio Nobel detrás de ella, que es Oliver Hart, es la idea de empaquetamiento. En una concesión, en la misma firma, fíjate de que, en un comentario al lado, ¿no es cierto?, de paso, muchas veces hay gente que dice, ah, las concesiones son mejores porque son los privados. Y la verdad es que la concesión y la producción pública son los mismos privados. Las empresas que construyen cuando el Estado contrata una concesionaria, son las mismas. Los distintos son los incentivos que hay para hacer las cosas. Incentivos en asignación de riesgos, incentivos en diseño de contratos, incentivos sobre la economía política, ahí está el kit del asunto. Entonces, creer que el rol privado es clave, son las mismas empresas privadas que construyen bajo obra pública y bajo concesión. Esto es también un error que muchas veces se comete. Pero vamos a estas otras ventajas. Bajo concesión hay empaquetamiento. ¿Qué significa eso? La misma empresa construye y después mantiene y opera. Y eso podría dar incentivos potentes para invertir un poco más durante la construcción con la idea de obtener más retorno durante la operación. Es una idea de Oliver Hart, que parte de todas las teorías bien populares, que era una nueva economía para él y otros autores, y que tiene esa idea. Un ejemplo en ese espíritu, que es de Chile, es la concesión del aeropuerto de Loa, en el norte. Inicialmente, el MOP diseñó un contrato de concesión en que eran 8000 metros cuadrados para el terminal correspondiente que tiene que construir la concesionaria. Se asignó y la concesionaria se dio cuenta que el MOP había subestimado el tamaño óptimo de ese aeropuerto y que podíamos agregar 2000 metros más de construcción para tiendas, para restaurantes, estacionamiento, etcétera, que hacía el contrato mucho más atractivo. Y fue donde el MOP dijo yo quiero comprar 2000 metros cuadrados más, me deja. El MOP dijo, sí, no hay problema. Está disponible esos metros cuadrados, compre en el mercado. Y sí es un aeropuerto más grande. Entonces, en la etapa de inversión, el concesionario se dio cuenta que el proyecto podía ser más grande y iba a ser rentable. Y gracias a eso se hizo un mejor proyecto. El proyecto dejó mayores utilidades. De hecho, fue un proyecto que llevó muy rápido al equilibrio financiero y a pagar la inversión porque fue un éxito notable. Gracias a que el privado sabía que con esa idea se iba a beneficiar el mismo privado porque iba a tener toda la concesión. Si hubiese sido provisión pública, la misma empresa probablemente no va a donde el MOP a decirle, oye, déjame construir 2000 metros cuadrados más, porque el beneficio no va para ella. No se lo lleva ella porque ella construye y termina en ese momento su relación contractual con el Estado. Así que esa es la segunda ventaja. Una tercera ventaja es la diferencia de cómo se financia. Cuando yo tengo una concesión, se usa el Project Finance, que es un proyecto separado que se financia y que idealmente no quisiera que uno pueda, en base a los flujos, uno brindar los flujos futuros para financiar este proyecto. Esa es la ventaja que si los bancos arriesgan plata, que es importante, porque ha habido contratos famosos con muchos lontes que están mal diseñados y no arriesgan nada. Pero si arriesgan plata, los bancos tienen mucho interés durante la construcción y en hacer una pega que contribuya mayor eficiencia. Y que es, están monitoreando paso a paso. Los bancos no pasan la plata para todo el proyecto. Van pasando de a poco, van poniendo metas claras. Es como un argumento de principal agente. Es como un argumento de principal agente. En el fondo se le está delegando la supervisión al que financia, que sería el banco. Exacto, que es toda la idea porque cuando el sector financiero contribuye a mejorar la eficiencia. Y entonces ese es otro motivo, y hay muy buenos ejemplos mostrando cuando eso se hace y cuando eso no se hace como queda la crema que este contrato, esta concesión del metro Londres, que fue un desastre. Hubo un rescate del gobierno, que al final ni siquiera fue el municipio de Londres, que tuvo que ponerse el gobierno a cenchar en Inglaterra, y desprestigió las APPs a tal punto que nunca se recuperaron. Aún con gobiernos conservadores posteriores, no volvieron a tener concesiones, así el conmonto, importantes. Entonces ese es un tercer motivo que habla a favor de concesiones, porque hay más eficiencia en el momento de construir y se gastan mejor los recursos. Pero yo diría el motivo principal, así cuantitativamente, lo cierto porque acá hay anécdotas buenas, pero así cuantitativamente, es el siguiente. En general con la prohibición pública hay un problema súper grande con los incentivos para mantenerlos activos. Políticamente es mucho más atractivo inaugurar una nueva obra que mantener una obra existente. Y por lo tanto, hay hasta estudios mostrando en América Latina que lo óptimo socialmente en América Latina sería de cada tres pesos UF dólares que se gastan en nuevas obras, debería gastarse solo dos, y el otro peso gastarlo en mantenerlas existentes. Hay una tendencia a sobre invertir en obras nuevas y no mantener bien las existentes. Y lo que sucede obviamente es que el atractivo político, los gobiernos, como dijo una vez, la avisamos en una conferencia que estaba con él, ningún gobierno ha sido reelecto por mantener las obras. Sí hay gobiernos que son reelectos o electos porque hacen obras nuevas, ¿no? Entonces esa es la diferencia. ¿Qué hace la concesión? Saca el mantenimiento de la arena política y lo pasa a un contrato, de modo que si tenemos la institucionalidad para que los contratos se cumplan, en Chile la tenemos, significa que va a estar la plata para mantener. Basta con tener bonos de garantía que se cobran si es que no se cumplen los estándares de mantenimiento. Es importante tener estándares objetivos de qué es que la carretera esté en buen estado. En el caso de una carretera es muy fácil hacer eso, otro tipo obra a veces es muy difícil y eso compliciza la aplicación a veces de concesiones en otro tipo obra. En el caso de una carretera, en el aeropuerto uno puede definir cuatro o cinco indicadores que empresas independientes los pueden medir y verificar. Si usted no cumple, le cobramos un bono de garantía, de modo que no es que vamos a juicio para sacar de algo de plata, cobramos la plata y usted no lleva a juicio como Estado, después se cree que es injusto. Los incentivos son muy potentes y lo que sucede acá es lo siguiente, hay una gran eficiencia notable en el sentido que lo que aprendí a lo que tenemos en este tema concesiones de los amigos ingenieros que saben de construir carreteras. Hay dos formas de mantener las carreteras en general. Una, que lo que sucede con la carretera pública muchas veces, que es inicialmente está en perfecto estado, dejo que se deterioren o gastronado muy poco hasta que ya el número de oro y baches es tan grande que invierte y normalmente está en buen estado y otras pasan cinco años y se deteriora y así sencillamente. Ese approach que se llama stop-go de mantenimiento es un approach claramente que da una calidad de servicio mucho peor, porque en buena parte del tiempo hay baches y hoyos en la carretera. La otra aproximación, el otro enfoque a mantenimiento de una carretera es mantenimiento continuo, en que yo apenas construyo mi carretera a cien kilómetros, empiezo a mantener el kilómetro uno, el dos y el tres y voy todo el tiempo manteniendo la carretera en muy buen estado. Es obvio que mantenimiento continuo lleva una mejor calidad de servicio. No solo eso, estaba demostrado con datos de Perú, un estudio muy interesante reciente, de que hay mucho menos accidentes con mantenimiento continuo. Pero lo que no es obvio y es un dato ingenierible, es que el mantenimiento continuo es mucho más barato. Ah mira, te iba a decir que probablemente era más caro. Es más barato porque en el fondo se va haciendo de a poquititos y no reaccionando a grandes necesidades de mantenimiento. Mira, yo no sé respecto a construcciones de carreteras, pero la forma en que trato de explicarlo es la siguiente. Cuando se te empieza a llover la casa, es súper tarde para el arreglo del techo, va a ser carísimo. En cambio, si arreglas mucho antes que caen las primeras cuotas, va a ser mucho más barato. Entonces, efectivamente como que el costo de volver al nivel inicial es mucho más grande en la medida que más deteriorada está esa carretera. Y eso es bien dotable, porque esas son cifras importantes. Hemos estimado entre un 20 y un 30% de la inversión inicial de una carretera, el ahorro social que tú tienes, porque estás teniendo un mantenimiento mucho más eficiente. Y agregan a eso la calidad de servicio mucho mejor. Menos accidentes, menos nadie se muere, que es lo que dice el Estudio Perú. También, menos autos que siempre se van a perder por el producto que hubo algún hoyo que al final te causa un daño importante. Eduardo, quería ir a un tema que cada cierto tiempo se pone en Chile, por razones que yo creo que no son las más felices. Pero las concesiones son contratos de largo plazo, tú lo dijiste al principio. Y en el largo plazo todo cambia. Es parte de la definición del largo plazo en economía. Y existe muchas veces la tentación, incluso podría decirlo un incentivo, a renegociar estos contratos. ¿Es inocuo la forma en que se renegocian? ¿Podrían haber circunstancias en que esto podría ser positivo? A ver, las renegociaciones a mi juicio, a mi juicio mis autores han sido el talón de Aquiles de las concesiones. Déjame decir también que en Chile, a partir del 2010, hemos reducido las renegociaciones en más del 90%. Ese es un ejemplo mundial en cómo lidiar con este tema. Así que el final de la historia lo cuento al comienzo. Esto no es una serie de tres fotos que son bienvenidos. Sino que claramente es una buena historia de la chilena y un ejemplo para otros países. Y muchos países han seguido nuestro camino. ¿Por qué no son buenas? Es cierto que un contrato de 20, 30 años aparecen imponderables y por lo tanto uno queda rígidamente con el contrato inicial. Es cierto que es un poco tu punto en la pregunta. Evidentemente eso es cierto. Sin embargo, vamos viendo por qué hay que tener mucho cuidado. El concepto económico es distinguir renegociaciones que son realmente producto de algo inesperado a ver sus renegociaciones que son lo que se llaman economías oportunistas, que son las que uno no quiere. Primero, si va a ser la renegociación para rescatar a un privado, es próxima idea. Porque entonces el privado sabe que van a rescatar si las cosas van mal y no va a ser cuidadoso en evaluar el proyecto, ni ser deficiente en los costos, en mantenimiento, en operación, etc. Uno quede los privados asumiendo más riesgos en la medida en que tengan los incentivos para hacer bien la pena. En la medida en que sepan que si les va mal, digamos, van a ser rescatados. Entonces, además de que los rescates desprestijan la APP frente a la ciudadanía, es muy difícil usarlas en el futuro. Entonces, ese no es un buen motivo. Segundo motivo. Si yo voy a usar las renegociaciones cuando el gobierno, el ministerio correspondiente, hizo un mal diseño, que también sucede, porque los gobiernos a veces están apurados en visitar, porque quieren poder decir, hiciste tanto y lo hacen muy rápido, y uno queda bien hecho y dice, bueno, después lo arreglamos. Bueno, eso tampoco es bueno. Lo que yo quiero es que el gobierno se tome el tiempo para hacer un buen diseño, porque después renegociar va a salir muchísimo más caro que el hecho bien desde el comienzo. Entonces, un segundo motivo por el cual renegociar tampoco es una buena idea. Y después un tercer motivo, que estamos terminando un paper con Ronald, de Inglapén, participó Alex inicialmente y obviamente va de Colcote, y que es, básicamente, el problema de la selección adversa en la gestión de la economía. Si yo soy un país en que es famoso porque se negocia mucho, ahora dejamos que tome una anécdota. Sin nombres, pero con lo suficiente para que se entienda. Cuando partimos con esto de las concesiones, con Ron y Alex en los 90, el Centro de Estudios Públicos jugó un rol bien importante, que le gustó mucho lo que lo estábamos haciendo, era bien novedoso publicar nuestro primer artículo en castellano, fue por 95, 96, digamos. Y en un momento nos ofrecen una reunión con el gerente general de la concesionaria chilena. Estaban partiendo las concesiones en Chile. Y la idea era que le contáramos lo que nos preocupaba, que era de que este era el típico tipo de contrato en que iba a ir a la organización oportunista, que ese era el riesgo de esto. Lo vimos antes de que ni era, digamos, era como, vamos a poner economistas a darse cuenta de esta actividad. Y nos reunimos, los tres estaban, el máximo ejecutivo del CEPA en esa época, Arturo Fonten, etc., con este gerente de la concesionaria chilena, que es un hombre, no recuerdo, y le contamos esto. Y nos dice, va que interesante, me acabo de reunir con el gerente de la concesionaria europea, y más allá de los detalles, digamos. Y me ha dicho, pues, no va a ser tan fácil de renegociar en Chile porque la ley es relativamente buena. Los concesionarios llegan a los países pensando en cómo van a renegociar, y ahí muchas veces tienen la ventaja. Y ahí lo que uno tiene es que el que tiene los mejores abogados, el que es más creativo en buscar motivos para renegociar, el que renegocia en forma más agresiva, el que gana el contrato y no el que es más eficiente. Y eso es complejo. De hecho, en el negocio de concesión en América Latina hay muy pocas empresas de Estados Unidos y uno podría considerar, al menos, que parte de eso se debe a que no son tan buenas para renegociar agresivamente. No hay evidencia de eso en el caso de Chile, pero sí la hay en el caso de Brasil, de Argentina, de México, de ocho países en la región, en que hay una relación entre renegociación y corrupción y sobornos, directamente. Eso está bien iniciado por el caso de Odebrecht, uno de los trabajos que hicimos junto a Rominares y también a Nicolás Campos, que hemos estado establecido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no hay especulación, no hay un reportaje periodístico, está con lujo de detalles porque hubo un acuerdo judicial entre el gobierno de Estados Unidos y Odebrecht. Entonces, eso es complicado porque la empresa más eficiente no va a poder competir. ¿Por qué no puede competir? Porque el que renegocia es una fiesta mucho más agresiva, el que no va a poder renegociar de forma tan agresiva no puede competir, pero después ganó el equivocado. Es un invento con barra de la entrada. Y no es mejor para renegociar. Exactamente. Oye, y el tema que se ve mucho con las renegociaciones que a veces vienen como por una presión política. En las calles, digamos, pidiendo algún tipo de... Estoy pensando en el Novastak, estoy pensando en un montón de cosas así, que al final tienen incentivos que son distintos a los económicos que dieron pie al contrato. y que yo me imagino que desequilibran todo. Bueno, es un tema clave en el cual es muy importante hacer un trabajo de educación del público lo que está en juego con las concesiones, ¿no es cierto? Porque, evidentemente, en todo momento la gente prefiere que las cosas sean gratis a pagar por ellas, ¿no? Eso está claro. Entonces, eso requiere una cultura de cumplir con los contratos, cumplir con los compromisos. Hubo en algunos contratos iniciales ya, ¿no? En los últimos, un incremento bien agresivo en los reales, en los costos y los peajes, ¿no es cierto? Aquí hubo ahí un poco de sobrepimismo con cómo ir a crecer los ingresos a las personas, o tal vez la típica también de pensar que esto que haga gobierno futuro es un problema mío, por eso puedo concesionar. Están las dos posibilidades, no sé cuál fue. Pero, efectivamente, en general, uno quisiera tener una cultura de explicar de que esta es la forma en que se está financiando este tipo de proyectos y, por lo tanto, es importante que la gente pague. Y eso requiere tener las herramientas que en Chile ha funcionado, no perfecto, pero bastante bien, de que el que no paga el TAG se le cobran multas, digamos. Actualmente tienen ahora la verdad, ¿no? Y tengo unos números, digamos, pero la impresión que tengo es que en Chile ese tema, de alguna u otra forma se pudo manejar razonablemente bien, o cuando existe que hay momentos en los cuales efectivamente estos movimientos tienen más fuerza y es momento para enfrentar con argumentos, con buena comunicación lo que significa este tipo de contratos y que así no va a funcionar. Eduardo, entendiendo que existen buenas motivaciones, las buenas y las malas, pero existen buenas motivaciones para que existan las concesiones. Estoy pensando en todas las que tú dijiste, o sea, que eficiencia, mantenimiento, el tema del principal agente, pero además está el tema de poder atrasar paz, digamos, no tener que pagar toda hora. ¿Por qué puede ser que en algunos gobiernos ocurra que disminuya las concesiones, los montos invertidos en concesiones? ¿Hay algo ideológico? ¿Hay contras? ¿Qué es lo que...? Yo me acuerdo, te lo comenté también ahí, me acuerdo de un gobierno que se le criticó mucho, me parece que fue Michel Bachelet 1, que los montos de concesiones estaban bajando, entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué? A ver, es un muy buen ejemplo. Bachelet 1, efectivamente, los montos concesionados fueron menos aún por año que los gobiernos anteriores. En parte porque simplemente la primera ola de concesiones en los 90 se está haciendo toda la ruta cívico y la cantidad de inversiones que iba a ser enorme y no se iba a perder nunca más, ¿no es cierto? Y claramente es un punto grande. Pero en parte también fue por el mejor de los motivos, a pesar de la caja de los concesionados, y que fue una reforma sumamente exitosa de la ley de concesiones que lideró Eduardo Vichán con muchas horas públicas. Y esa reforma de la ley de concesiones en Chile, que se aprobó en 2010, redujo las renegociaciones en Chile en un 90%, transformó a Chile en ejemplo de cómo hacer las concesiones y también, muy probablemente, que hubo una ganancia de eficiencia muy importante en las concesiones hechas con posterioridad al cambio de salud. Entonces, en 2010 se quedó un panel técnico que tiene que revisar las renegociaciones de contratos, ya partiendo con Vichán, pero en forma más oficial también, todas las renegociaciones están disponibles en la web, hasta el 2007 no está en ninguna parte. Los contratos renegociados no eran públicos. No era Chile, esto es un fenómeno en muchos países del mundo. Me tocó una defensa que es en la Sorbonne en Francia y también en ese momento en Francia no está en ninguna parte los contratos renegociados. Entonces, en Chile hay transparencia respecto a esto, hay un panel técnico que tiene que revisar las renegociaciones importantes y además hay restricciones para que, en principio, por solo un cierto monto, si se agrega una nueva obra, una obra ya existente, hay que revisitarla y no puede ser la empresa automática. Y el producto ese que uno compara de manera rigurosa, es decir, toma durante la construcción de las concesiones, o a eso le agrega los primeros cuatro o ocho años de operación y las renegociaciones cayeron de alrededor de un 30% de la inversión a un 3% de la inversión. Es una caída impresionantísima y un tema que lleva a que la evaluación que hizo un infrascope de los programas de concesiones en todo el mundo hace un par de años, hace poco. Chile es el número dos en países países, o sea, Tailandia primero, Chile número dos, y en parte precisamente por este tipo de reformas. Entonces, claro, a las concesionarias ellos quieren el negocio y no les preocupa mayormente si se paga demasiado por eso, o sea, al final es que ganar plata y están en ese tipo de derechos, pero como Estado uno quiere que se procesen, los procesarios quieren ganar plata, hagan bien las cosas eficientemente, no hagamos proyectos de más, no hagamos proyectos demasiado grandes cuando no son necesarios y tampoco pagamos de más por esos proyectos. En ese sentido, esos años en los cuales del bache de uno, en los cuales los montos concesionados cayeron en alguna medida, también en Piñera 1 también fueron algo más bajos de todas, valió la pena increíblemente porque significó que lo que vino después fue mucho mejor. En general, cuando tengo una reforma importante y mejora en concesiones, mientras hago esa reforma se van a parar un poco los contratos, pero a veces es inevitable. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el objetivo de dejar siempre todo igual, porque eso tiene un costo mucho mayor que pasar un periodo con menos proyectos y después volver a tener proyectos y tener proyectos que tienen un sentido mucho más potente para hacer eso. Eduardo, te quiero dar las gracias por esta conversación. Te hicimos un barrio breve, pero creo completo, de varios de los temas que se analizan generalmente en estos términos de infraestructura. Hay algunas cositas que me gustaría algún día, tal vez para una segunda pasada, los temas de... Déjame tomar un minuto nomás con un tema que se escribió en el tintero. Sí, 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 sí. Básicamente, el éxito de Chile es en parte por la reforma del 2010 de la Ley de Concesiones y en parte porque a partir del 2007 Chile comenzó a usar concesiones de plazo variable como la concesión estándar para carreteras y aeropuertos. Es la combinación de esas dos reformas en las que han llevado que en Chile han funcionado solamente bien las concesiones de infraestructura, el sector de transporte y que es un éxito internacional. Oye, excelente. Te decía que me habían quedado algunos temas, tal vez para algún futuro segundo capítulo de infraestructura. A mí en los temas de productividad que me gustan mucho y la hipótesis de Schauer. Hay algunos temas de controversia y cómo afectan. Bueno, hay algo que tocamos de eso. Pero bueno, hay temas para volver a conversar, pero por mientras te quiero agradecer, Eduardo, por esta conversación, por habernos instruido tanto sobre este tema. Así que muy seguro que a todos los que nos escuchan van a haber aprendido y se van a entretener tanto como lo hice yo. Muchas gracias. Para los que nos escuchan, esto es Contrafactual, este podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, hoy para darle una mirada alternativa a las asociaciones públicos privadas. Muchas gracias a todos y esperamos que nos sigan en un próximo capítulo. Esto fue Contrafactual. Conversaciones para entender las señales de la economía. Un podcast de Diario Financiero. Gracias. Gracias por ver el video.